... Bueno, y ha sido una trama y parece de película prácticamente. Rolo Martitegui es un cocinero muy reconocido aquí de nuestro país, que además también la gente lo puede conocer por la tele. El tema es que tenía una cantidad de plata muy grande guardada en su casa. Y el segundo tema es que esa plata desapareció, que se la robaron a Germán Martitegui, que es empresario que tiene restaurantes, y que entre el 13 y el 18 de abril viajó a los Estados Unidos, dejó su casa en Martínez, en San Isidro, al cuidado de distintos empleados. ¿Por qué? Porque tenían que hacer unos trabajos de carpintería y también había una empleada que concurría habitualmente, que era la niñera de sus hijos. Este es el punto central donde ocurre todo, en Martínez, en San Isidro. Martitegui se va de viaje a los Estados Unidos el 13 de abril. Él va a regresar el 18. Y cuando regresa, descubre en su casa que faltaba algo. 500.000 dólares en efectivo que tenía guardados en una caja fuerte que está empotrada en su vestidor. La caja no había sido violentada, había sido abierta con la llave. Martitegui guardaba esa llave en el bolsillo de un saco que estaba colgado en el mismo vestidor. La llave estaba en su lugar, con lo cual Martitegui se dio cuenta de que esto era un trabajo hecho desde adentro, por alguien que conocía, por supuesto, la situación. Empezó a averiguar con los empleados y se dio cuenta rápidamente que había una, una mujer, Lidia, la niñera de sus hijos, que había desaparecido, que se había ido luego que se descubriera el robo y no había vuelto a trabajar. Lidia Figueredo, alias Lili, de 41 años, de origen paraguayo, que se ausentó de la casa de Martitegui y que ni siquiera se presentó a cobrar 120.000 pesos que tenía que cobrar en concepto de distintos trabajos que había hecho. Por supuesto, esto despertó el primer alerta de Martitegui que hizo la denuncia ante la justicia. Empezó a avanzar la investigación, hablaron con los otros empleados y dijeron, sí, Lili estuvo en la casa entre el 13 y el 17. Entró varias veces y habría revuelto la ropa. Ahí le enfocaron, por supuesto, todas las luces a esta mujer de 41 años. Cuando empezaron a seguir un poco sus pasos, se empezaron a encontrar con cosas extrañas, fuera de la común. Era una mujer que habitualmente no llegaba a fin de mes y que de repente había dejado de cobrar 120.000 pesos. Como si esto fuera poco, se encuentran los investigadores con que Lili, después del robo, había hecho un viaje al Uruguay, desde San Fernando, en un vuelo privado. Esto despertó todas las alarmas. Ella después iba a decir que lo hizo con otra familia, pero ya ahí había otro elemento fuera de lo común. Ella viajando a Uruguay en un vuelo privado, todos sospechaban, bueno, quizás se llevó la plata. Pero no solo ella había viajado, su marido también hizo un viaje en los días posteriores al robo. El marido de Lili, de esta empleada, se fue al Paraguay en un viaje sorpresivo, relámpago e, insisto, gente que tenía muy bajo poder adquisitivo. Lo podemos ver aquí en este mapa, donde vamos a marcar otro punto más. Y tiene que ver con General Rodríguez. ¿Por qué? En General Rodríguez es donde vive esta mujer, Lili Figueredo, y donde vive su marido. Desde allí el hombre se fue hacia Paraguay dos semanas después del robo. Luego regresó a su domicilio, se preguntan a los investigadores qué fue hacer al Paraguay, pero el punto central quedó fijo en esa casa de General Rodríguez, porque la policía fue al lugar y descubrió que esta pareja, que tiene dos hijos y que tiene muy bajos recursos económicos, estaba construyendo, estaba ampliando la propiedad. Para el rolo voy a salir en defensa también de la mujer, ¿no? De Lili. ¿Por qué habría que mirar a ella? ¿Por qué es la empleada doméstica? Ella no creo que haya hecho un viaje a Uruguay alquilando un avión privado. Me parece que tiene que ver con un trabajo. Los investigadores en un primer momento pensaron que era un viaje que había pagado ella. Luego, como te decía Domi, determinaron que ella se había ido acompañando a una familia para la que trabajaba, pero igual para la justicia había elementos suficientes para detenerla. Por eso, esta semana se ordenó el arresto de esta mujer. La detuvieron, le allanaron la casa, le secuestraron los teléfonos celulares y le imputaron por el delito de hurto. La indagaron y ella dio sus explicaciones. Dijo, me fui al Uruguay acompañando a una familia, presentó documentación que indica, que demuestra que ella no pagó ese viaje. Lo que no pudo explicar, según los investigadores, y por eso la mantienen imputada, es por qué dejó el trabajo sin dar ningún aviso y esta obra en su casa de General Rodríguez. Para cerrarles, está libre en este momento la mujer, pero continúa imputada. Perfecto. Vamos entonces a General Rodríguez. Ahí está Gustavo Tubio. Gracias. 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 Gracias.